Hola amigos, les presentamos una breve comparación en el comportamiento de estos dos terminales, el Alcatel Idol 3, y el Samsung Grand Prime, en base al rendimiento que muestran en una red de tercera generación. La prueba fue efectuada con Speedtest. En las especificaciones del Alcatel Idol 3, podemos ver que soporta hasta 42 Mbps en HSDPA. La funcionalidad HSDPA+, permite lograr una máxima velocidad teórica de 21 Mbps, pero gracias a la utilización de una funcionalidad especial que se denomina Dual Carrier, es posible llevar a un máximo teórico de 42 Mbps en HSDPA. El Alcatel estaría en condiciones de lograr esta velocidad. En tanto que en las especificaciones del Samsung Grand Prime, podemos ver que soporta solamente la velocidad de HSDPA, es decir los 21 Mbps que mencionamos anteriormente. Veamos la comparación. En el caso de la Alcatel, vemos que logra superar los 15 Mbps. El nivel de señal en ambos casos del test es bueno, mejor que menos 70 dBm. en el caso de la Alcatel, vemos que lo que pasa siempre. Bien, la Alcatel se llama la Alcatel, vemos cuando la alcatel se llama el color de HSDPA. Nuestra la alcatel se llama la alcaldía que se llama la Alcatel. Se llama la Alcatel se llama la Alcatel, vemos que llega el deslacimiento del maravillas que equilibró con un sartén, es decir los 20 mbps que les llama la Alcatel. Se llama el Real чутьнее, pero esto se llama un 0.2% que está como un 2% de la y con mucho tiempo que las próximas de las familias de la que nos agarren. En el caso de Samsung Grand Prime, la velocidad lograda supera ligeramente los 10 megas. ¡Suscríbete al canal!